Este ejercicio de sucesiones, en particular de sucesiones geométricas, voy a comentarlo, ya lo he preparado previamente, y empecemos leyendo el enunciado. De una cierta sucesión geométrica, se sabe que el valor del primer término es un cuarto, y el del quinto es cuatro. Por ejemplo, se pide calcular los valores de los términos consecutivos entre el primero y el quinto, y en una segunda parte, calcular la suma de los 20 primeros términos de dicha sucesión. Bien, bueno, solución. Con los datos del problema vamos a utilizar la fórmula del término general de la sucesión, que lo he representado aquí, lo he escrito aquí. a sub n es igual a a sub 1 por r elevado a n menos 1, siendo a sub 1 el primer término, y a sub n el enésimo. r es la razón. Es el número que se multiplica cada término para obtener el consecutivo. Así, como nos piden el quinto término a partir del primero, vamos a utilizar esto para calcular la razón, el valor de r. El valor del cuarto término tiene que ser el primero, por la razón elevado a, ahora n es 5, menos 1. Sustituyendo los datos, el quinto término... Bueno, aquí hay un pequeño error, que esto en lugar de ser 4 debe decir 5. Voy a poner esto aquí, sí. Esto en lugar de ser un 4 es un 5. 5. El valor del quinto término es el valor del primero por la razón elevado a 5 menos 1. Bueno, entonces el valor del quinto término es 4, el valor del primer término es un cuarto, y esto tiene que ser igual a la razón elevada a 5 menos 1. Es decir, 5 menos 1 es 4. 4 tiene que ser igual a un cuarto por la razón elevado a 4. Luego, como el 4 está dividiéndolo, pasamos multiplicando al primer lado de la igualdad y nos queda 4 por 4, 16. 16 será igual a r elevado a 4, y teniendo en cuenta que 16 es 2 elevado a 4, podemos escribir que 2 elevado a 4 es igual a r elevado a 4. Como los exponentes son los mismos, entonces se tiene que cumplir que las bases también tienen que ser las mismas. r igual a r igual a 2. Ya tenemos el valor de la razón de la sucesión geométrica. Hecho esto, ya podemos ir calculando el valor de los términos consecutivos a partir de 1 o los que queramos, con la fórmula del término general, que es esta. Donde hemos puesto el valor del primero, un cuarto, la razón es 2, elevado a n más 1, para n mayor o igual que 1, es decir, para n igual a 1, 2, 3, 4, etc. Así vemos que el valor del segundo término es el del primero por la razón, es decir, un cuarto por 2, pues un medio, dos cuartos es un medio. El valor del tercero es el primero, el valor del primero por la razón elevado al cuadrado. Fijémonos que en lugar de la n ponemos un 3 y nos queda 2 elevado a 3 menos 1, que es 2. 2 elevado al cuadrado por un cuarto, que es el primer término, es 4 partido por 4, que es 1. Y continuamos calculando el valor del cuarto, es el primero por la razón elevado al cubo, un cuarto por la razón 2 elevado al cubo es 8, 8 partido por 4, 2, 2. Y así podríamos seguir calculando términos, no nos piden más que estos, y pasamos, eso sí, a abordar la segunda parte del problema. Ahora vamos a utilizar la fórmula de la suma de los n términos consecutivos de una sucesión geométrica, partiendo en particular del primero. Es decir, tenemos que, recordémoslo, la suma de los n primeros términos es el primero por este cociente, en cuyo numerador tenemos la razón elevado a n, n es el número de términos, a sumar, menos 1 partido por la razón menos 1. Basta con sustituir los datos, un cuarto es a sub 1, la razón es 2, n es 20, y con la ayuda de la calculadora obtenemos este valor. Que lo dejamos en forma de fracción, no hace falta que saquemos decimales, no importa. Bueno, pues ahí termina este ejercicio de sucesiones geométricas, y hasta la próxima.